ahora sí la tecnología la tecnología como están señores espero que estén teniendo una muy buena semana yo estoy aquí en miami como pueden ver un día bastante ventoso tratamos de hacer la transmisión en multi labs stream labs y un problema y o sea que decidí directamente a youtube sorry a todos los que ya estaban conectados por youtube pero la tecnología no me está favoreciendo tengo que ver cómo resolver pero no importa vamos a ver a este carro porque ya se lo llevan se lo llevan en unos minutos y no quería dejar de mostrárselos y por qué jairo armando raúl saludos a todos como estás antony franco berna mario saludos hermanos bienvenidos bienvenidos aquí estamos presentes alexander lo que pasa es que no podía leer los mensajes en youtube no me aparecían en el app que estaba que estaba utilizando no sé por qué tengo que ver cómo resolver tengo que ver la forma de conectarme con esa gente para que me expliquen bien cómo funciona y de todos los youtubers que conozco yo soy el único que lo uso soy el único que está transmitiendo el simultáneo en tweets y youtube que yo con ellos sepa entonces no hay nadie que me pueda hacer a asesorar sorry por el viento de agoberto pero el viento es el viento parece que hay una tormenta por ahí merodeando o sea pero ahora por eso que cuando tuve problemas ahora con la transmisión sabes que voy directo a youtube me da pena con twitter porque ya hay mucha gente pero voy a ver cómo resolver aunque eso sí pueden otro celular no es una mala idea hermano no es una mala idea déjame pensarlo de repente vale la pena pero bueno ni modo y ghost tremenda nave el que tenemos aquí 412 mil dólares 412 mil dólares ya ni me pregunta si prefiero este sobre un maybach es una buena pregunta ahora vamos a hablar sobre eso déjame pensarlo porque creo que el rojo está a un nivel único y estábamos conversando ayer con dani y con daniela y con jugar como yo lo veo es que él que rolls royce está trabajando en un nicho muy pequeño muy pequeño y no sólo pero la gente que claro que que claro que son abatibles todo este carro tiene todo hasta masaje paraguas ya tú sabes ahora lo vamos a ver entonces este nicho de mercado de los carros de súper lujo es muy compacto y muy compacto no sólo en la diversidad de productos que se ofrecen pero en cuestiones de volumen y como yo creo es en vez de lidiar una guerra unas batallas entre marcas y modelos para llegar a un nicho específico a un nicho de ese a un sub nicho del nicho creo que cada uno se diferencia con su propio estilo con sus propios valores para poder conquistar el bolsillo de esta gente de los compradores de este carro entonces por ejemplo roll royce primero que es una de las marcas más antiguas 116 años 116 años entonces lo que ellos tienen por ese lado tienen algunos aspectos históricos que quieren mantener por ejemplo la parrilla la parrilla el espíritu del éxtasis ahora con el interior en el interior vamos a ver otras cosas el viaje dentro de un Rolls Royce es muy difícil de describir y por esa razón es que trato de cada vez que tengo oportunidad de invitar a alguien que venga lo que hago es quiero que lo que lo vivan y por cierto ayer que estuve con mis amigos dan y con yo me puse mi oro porque quiero vivir la experiencia de chofer que este carro ha sido diseñado no sólo para estar en la banca posterior esa es la función principal pero este modelo el ghost es el más deportivo de todos los Rolls Royce por eso es que están tratando de dar una experiencia de manejo mucho más dinámica comparada con el phantom o con el culinar este es el carro que más vende Rolls Royce es un carro importantísimo y para esta edición la 2021 han hecho ajustes que no son evidentes por afuera tenemos que verlo una pregunta no estoy seguro si se devalúa mucho quiero asumir que si sabes por qué porque estos carros para darte un ejemplo el precio base de este carro que los eeuu está en aproximadamente entre 320 y 330 mil dólares como lo tenemos ahora cuesta 412 mil dólares con todas las opciones pero quiero que quede claro las opciones de personalización en estas máquinas son infinitas literalmente entonces antonio si es que el carro yo personalizo a mi gusto la utaro que haces acá no estás en la escuela hermano yo lo personalizo a mi gusto con todas las cosas que quiero el carro luego cuando yo lo trate de vender si es que lo trato de vender no va a valer tanto para mí para para otra persona como vale para mí me explico y el tema de personalización es algo muy 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 importante para Rolls Royce no sólo para los clientes porque acuérdate algo cuando estás en el nivel y sólo puedo asumir ok por lo que me han contado cuando estás a ese nivel de ser el más rico de los ricos porque este es un nicho muy pequeño y como dice lo Rolls Royce lo llama y lo tiene definido el nivel post opulencia post opulencia quiere decir los ricos de los ricos ok como les vendes a ellos algo si tienen todo como haces tienes que venderles la experiencia tienes que y como ellos hacen ellos tienen una división especial Rolls Royce donde de atención al cliente pongámoslo preventa y como me lo contaron y seguro ya lo que ya les he compartido esto esto esta experiencia antes porque cuando fui al evento del culinar hace más de un año me tuve oportunidad de sentarme no sólo con los ejecutivos Rolls Royce pero con algunos diseñadores y me estaba contando uno de los diseñadores que acababa de llegar de las islas griegas que había pasado una o dos semanas con un cliente en su yate lo había mudado en avión privado a no sé qué aeropuerto y luego había tenido que tomar un helicóptero el helicóptero había aterrizado en el yate del cliente y había pasado dos semanas con el cliente que hacía dos semanas en el yate del cliente yo me imagino que es uno de esos mega yates de miles de cientos de millones de dólares dice que la idea es conocerlo también tan íntimamente al cliente que luego cuando él regrese a la oficina va a poder trabajar con los diseñadores en una propuesta específica para él especial para él entonces cuando luego él regresa con la propuesta del cliente ya te me imagino decirle oye mira esto es lo que te ofrezco este carro y estas son las cosas especiales dentro del carro por ejemplo no sé el color que le has puesto al respaldar es es del mismo color de la cartera favorita de tu mujer y las luces que tienes en el techo tienes tú tu constelación favorita en las estrellas está todas estas mierdas y el tipo le dice ok dale y sabes que lo más interesante que nunca negocian no preguntan ni el precio dicen ok dale ya y lo conecta con la gente que maneja la finanza me imagino y ya está y después de meses llega a su carro es como opera esta gente acuérdate otra cosa que eso es un dato que me lo dio bugatti cuando tuvimos el albeirón y que está estas personas estos compradores no tienen un carro o 10 carros tienen en algunos casos cientos de carros tienen colecciones de carros tienen no tienen un yate tienen varios yates y no tiene un avión tienen varios aviones tienen mansiones por todo el mundo es otro nivel pero lo importante es es que ellos lo conocen y entienden cuál es el valor para ellos qué es lo que ellos están buscando y entonces es lo que es entonces es un nicho de un nicho donde dinero no es un problema me encanta decir eso porque suena chévere me gustaría poder decir eso por mí mismo pero no es así señores vamos a verlo en detalle les parece ya vamos comentar todo el carro por cierto ya estamos preparando en univision el a bordo cinco minutos de este carro y qué más no sirven de visitar univision.com por favor ahí lo tienen a mí me encanta me encanta el diseño de este carro si yo lo pudiera elegir si tuviera al diseñador en mi yate por dos semanas yo creo que regresaría con una propuesta para mí completamente negro las ruedas negras todo negro luz lunas oscuras y ese es otro detalle que es importante destacar por cierto esta supuestamente es una cascada inspirado en cascadas no estoy seguro pero bueno ese es el mensaje oficial que me dieron los la gente de ross royce el que les estaba diciendo ya me olvide no importa vamos a hablar un poco de los aspectos mecánicos para el 2021 ok este carro ahora llega con tracción a las cuatro ruedas este carro cuesta 412 mil dólares como lo tenemos ahora mismo 412 mil dólares y ya me acordé que lo que me estaban diciendo la gente de ross royce que para este carro para la evolución este carro es que decían los clientes que ya tienen es un ghost lo que esperan para esta nueva versión o lo que quieren tener es un carro que no llame mucho la atención porque esta gente no tiene nada que demostrarle nada nada que demostrar no les debe nada a nadie bueno no sé si le deben dinero pero no no tienen necesidad de demostrarle nada a nadie que ellos están muy seguros con lo con lo que tienen entonces quieren pasar más que nada desapercibidos quieren no llamar la atención no quieren quieren pasar esto es todos modos acuérdense algo ross royce tiene 116 años ok 116 años si es una buena pero una buena observación mauro a mí también me pareció un poco mercedes benz mercedes maybach quizás el clase s por cierto ese es uno de los competidores directos el otro que es un competidor directo es el bentley flying sport me parece si manuel se siente como un carro pesado si se siente pesado son dos toneladas y media dos toneladas y media pero tiene tremendo motor el b12 biturbo ahora lo vamos a ver tu inturbo perdón julián en serie 7 si no es una mala observación que por cierto comparte la plataforma con el serie 7 la arquitectura del serie 7 con el culinan y con el phantom es la misma que el viento está de madre ok vamos a ver los faros y por cierto ayer por la noche grave el sistema de iluminación o sea que en un rato seguro voy a subir un vídeo ahora por la tarde de repente mostrándoles simplemente montándome contándome adentro del carro este va a gustar alexander no loco julián yo no voy a meter el café al carro no te preocupes ok vamos a hablar de los detalles el espíritu del éxtasis bueno no hay que presentar lo que hoy día todo el mundo lo conoce la novedad para esta este año es que el espíritu del éxtasis no está sentado sobre la parrilla porque antes la parrilla tenía una barra que se extendía cierto y el espíritu del éxtasis estaba montado sobre ello en este caso ahora lo han montado sobre el capó y eso es un logro de ingeniería el ornamento se puede ocultar todo eso sí lo han mantenido la parrilla ha mantenido la forma clásica pero ahora le han agregado un sistema de iluminación a la parrilla y nuevamente y los leds están arriba como les dije hace un ratito lo voy a mostrar en un vídeo muy pronto ok y ahora que llegue a mi casa en un rato voy a subir las imágenes que tomé anoche no me había fijado de algo tiene cortinas ven y son bastante largas yo me imagino que es un tema de estabilidad siendo tan grande este carro pesado consumo de gasolina ni se pregunta está cargado de tecnología cargado de tecnología no quiere que jale a bueno entiendo que tiene un sistema de seguridad que si trato de jalarlo se va a esconder cierto pero prefiero no hacerlo más 411 mil dólares estoño vamos a abrir el capó ya que estamos aquí adelante miren miren el espíritu del éxtasis ya lo que voy a hacer es esto están las arpas del cielo aquí está la apertura pero voy a dejar acá miren miren el espíritu del éxtasis y el ornamento voy a jalar la palanca en 1 2 3 y se escondió pero francis a mí me gusta más este el phantom el phantom es más grande se siente más pesado se siente este este es más ágil luis diego cómo estás hermano gusto verte por aquí qué me preguntas saludo jaime al ser más deportivo es significativo el sacrificio de confort con respecto de rojo un abrazo luis diego mira para mí está difícil no 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 sacrificado nada nada porque no 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 ha dejado no han abandonado la experiencia ross-royce en el sentido de comodidad eso te lo puedo asegurar ok vamos a ver el motor como les digo este es el 2b 12 twin turbo 6.75 litros 563 caballos de potencia a 5000 revoluciones 627 libras pie a partir de 1600 revoluciones la única transmisión disponible automática de 8 velocidades y para los curiosos el consumo entre 12 y 19 millas por galón estos son entre 5.1 y 8.08 kilómetros por litro el tanque de gasolina puede alojar entre 21 21.8 galones son 83 litros este carro a pesar de pesar dos toneladas y media voy a acelerar de 0 a 60 en 4.3 segundos la velocidad máxima está limitada a 155 millas por hora son 250 kilómetros por hora aproximadamente entonces me están preguntando qué tal la frenada mira ayer estaba regresando a mi casa por la noche y estaba una velocidad significativa y alguien paró al frente mío y lo vi lo vi de lejos y dice el freno duro y en algún momento no no voy a alcanzar a frenar pero el carro paró y sin activar el abs entonces lo que yo interpreto por eso es que el carro está muy bien balanceado el peso a pesar de ser tan pesado ha tratado de distribuir lo mejor posible entre los cuatro las cuatro ruedas entre los dos ejes y y los frenos ahora los vamos a ver son enormes enormes y hacen un gran trabajo quiero mostrarles la batería para es para el sistema detrás del motor bueno detrás del motor pero el motor en sí bueno está encima del eje delantero pero gran parte de él está justo encima ha tratado de mover la masa lo más atrás posible miren las barras de torsión porque todo eso ayuda obviamente a mejorar la maniobrabilidad ese es un tracción a las cuatro ruedas ojo y dirección a las cuatro ruedas tracción y dirección a las cuatro ruedas entonces cuando estás yendo a alta velocidad las ruedas posteriores giran en el mismo en la misma dirección que las ruedas delanteras y cuando saliendo a baja velocidad giran en el sentido opuesto para ayudar que el carro pivote mucho mejor y estacionar el carro no es difícil bueno no es tan difícil es un carro grande pero no es tan difícil el aislamiento clásico que vemos en los carros de lujo eso es para aislar el ruido de la cabina era cómo estás rafael escaseo de la cajuela ahí entran varios muertos hermano ahorita te lo voy a enseñar si la suspensión es neumática para quienes me estaban preguntando vamos a cerrarlo capó de aluminio y bienvenido hermano qué bueno que pudiste alcanzar un en vivo me da gusto ahorita vamos para allá él el alto de este carro son 61.9 pulgadas 157 centímetros el la distancia con el piso 7.9 pulgadas esas son 20 centímetros o sea no hay mayor problema al momento de estacionar y ayer estado que estuve aquí en downtown en miami donde el estacionamiento son bien apretados no tuve problemas en algún momento ajuste un poco a pensé que el vio golpear la parte baja con alguno de estos topes pero no pasó nada felizmente no quiero tener que reportar ese tipo de cosas a los amigos de ross royce en cuanto al largo del carro ahí te va nicolás son 218.3 pulgadas son eso son 554 centímetros 5 metros y medio la distancia entre ejes 129.7 pulgadas 329 centímetros como les digo este carro pesa 5.700 libras 2585 kilos eso es peso en seco peligroso de tener no creo a no porque este carro me llama mucho la atención bueno depende de donde estés las ruedas tenemos pirelli p cero que como para quienes saben de neumáticos y para quienes no les cuento los p cero son de los neumáticos más deportivos que ofrece pirelli nos demuestra que la naturaleza de este carro es definitivamente deportiva las ruedas son de 21 pulgadas 255 40 255 40 adelante y 285 35 atrás quiero que vean el sistema de suspensión que yo creo que lo he comentado antes pero creo que vale la pena mencionarlo este sistema tradicional y luego sobre este tiene otro sistema de suspensión para el sistema de suspensión he estado he tratado he tratado de buscar información técnica sobre esto para entenderlo aún mejor miren esto yo me imagino que es esta la parte que se refiere si son amortiguadores neumáticos aquí los veo entonces lo que entiendo es que este es el sistema regular y éste vendría a ser el sistema de suspensión adicional extra que le han puesto para reducir las vibraciones en la cabina no estoy mejores que brembo no es difícil comparar estos son frenos ross roys pero acuérdate que ross roys es parte de la familia de bmw miren la cantidad de aperturas ya hemos visto que tiene la cortina para estabilizar el aire y luego tenemos ahí de detrás del paraguas de las esquinas de los paraguas delanteros vemos los intercambiadores de calor acuérdense que este es un gran motor que necesita mucha refrigeración está trabajando constantemente saben que recuerdo también me hace recordar este tipo de detalles me recuerda este concept que presentaron hace un tiempo él un concept de ross roys y ahora estamos viendo que lo van adaptando sus nuevos modelos en esta línea así es manuel está lindísimo esta línea el color en el color celeste miren ahí está haciendo matching con los asientos con el interior del carro no johnny no son frenos carbono cerámicos son regulares como te digo trate de conseguir más información técnica más detalles técnicos del carro pero no no son públicos ni quedaron en enviármelos pero no los han mandado y no ya no puedo esperar más los faros posteriores a mí yo sé que muchos han comentado que les parece muy corrientes y entiendo por qué lo dice porque saben que el otro día creo que vi un for focus en la calle uno antiguo por la noche lo vi sus faros posteriores iluminados y que hubiera lleva un roll royce y cuando me acerqué era de este carro viejo y jehová o como ross royce puede hacer eso tener un estilo de faros que pueden ser confundidos con un carro mucho más corriente pero creo que está alineado con lo que les dije hace un rato que la idea es tratar de pasar desapercibidos aún así cuando te acercas a los faros te das cuenta el nivel de detalle con el que entró lo han trabajado ven la textura y adentro se ven como joyas yo sé que sólo mencionó antes pero pero no son joyas demasiado elaboradas son bastante sencillas vamos a abrir el capó por cierto podemos tenemos la opción de abrir el capó pero antes vamos a ver esto tubos de escape tenemos los terminales pero vemos los tubos de escape reales ahí adentro ven lo que tenemos la opción de poder abrir siempre ya ven siempre me pasa lo mismo mire qué pasó con un accidente con mi café no ni modo es que el viento está duro así pasa cuando se la llave es la misma llave que hemos visto en otros rojos rojos ok así es qué tragedia se nos cayó el café pero es que el viento está duro bueno para abrir el área de carga mira hasta mi gimbal se está perdiendo el control me estaba frotando por el área de carga ok el área de carga es enorme dicen que acá entran 6 bolsas de palos de golf para quienes juegan golf importante o sea que si es grande no tenemos la opción de poder plegar la banca posterior si manuel estado preocupado que le caiga una rama al carro todos estos días es cierto en cuanto al volumen específico para este carro son 18 pies cúbicos son 510 litros si los materiales en la alfombra muy 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 buena calidad aquí tenemos un espacio para llevar el kit de primeros auxilios y nada muy sencillo muy sencillo pero fíjese le han puesto se han preocupado en darle buenos materiales aquí también los botones tenemos la silueta del carro muchas veces ponen algo muy poco algo general en este caso si lo han puesto en cuanto de 0 a 100 4.3 segundos en este carro y teniendo en consideración son 22 toneladas y media a mí no me termina de sorprender bueno perdón me sigue sorprendiendo continúa sorprendiendo que vamos a verlo por atrás les parece no saben que vamos a encenderlo primero y después vamos terminamos en la parte posterior me parece que es lo más adecuado ok el lado conductor la alfombra dios mío la alfombra de este carro me fascina me provoca poner la cara y dormir acá una siesta un gusto materiales era algo que lo que ross royce es clásico es en vez de tener la agarradera para cerrar la puerta aquí en el apoyabrazo lo tienen aquí en la parte superior siempre me olvido estoy buscando la agarradera como hubo un encuentro al final de saca materiales bueno no esperábamos menos un carro de 400 mil dólares los colores para mí no son los más no serían mis favoritos a juca le encantó dice que tendría su carro de este color encantado pero son 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 estilos pero lo que creo que es importante señalar acá es el nivel de personalización como les dije antes los colores que uno puede pedir para el interior de este carro las posibilidades son infinitas tú puedes venir con el color que tú quieras diseñar tu propio color michael fuchs si no saben quién es eso coleccionista de carros cubano que vivía que miami el fanático de de ross royce también tiene muchos y tiene su propio color su propio color fucsia búsquenlo en internet en la internet o en instagram creo que tienen una cuenta michael fuchs f u x x creo que es fuchs tiene una colección gigante y van a ver sus sus el interior de sus carros utiliza el su color fucsia patentado por él entonces él es uno de los grandes clientes de ross royce y lo atiende muy bien obviamente y lo ayudan a desarrollar sus propias sus propios carros personalizaciones para sus carros tenemos memorias para los asientos tenemos masajes esas son las memorias y esos son los masajes los materiales que están utilizando por supuesto todo lo que vemos es real aquí no hay apariencias la madera que están utilizando es porosas sistema de audio pero que son 20 altavoces 1300 watts ok ahora no encendemos así todo esto cierto ahora algo nuevo para este año para el 2021 es que el chofer también tiene la opción de poder cerrar su puerta utilizando un botón antes era solo en las puertas posteriores ahora lo tiene el chofer porque porque este carro está pensado para manejar entonces los diseñadores en ross royce saben que muchos de los dueños de este carro no sólo van a depender de un chofer pero van a querer manejar su carro entonces están tratando de darle todos esos esos detalles que sólo tenían en la parte posterior y que están acostumbrados con los otros ross royce entonces es un tema de identidad david esa es una buena observación me está diciendo david me está comentando que sería mejor fuera eléctrico que sería bueno esa misma conversación tuve ayer con con juca de hecho estábamos hablando de eso porque estamos pensando ok que viene después de esto que más pueden ofrecerle a la gente y es lo que que esa es que me gustaría sentir este carro con plataforma eléctrica sin un carro pesado tan potente yo creo que le caería muy 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 bien muy bien imaginas eliminar el gran motor de 12 y reemplazarlo por por baterías en el piso y yo creo que lo beneficiaría mucho pero una de las cosas que dice ross royce es que están tan pegados a sus orígenes acuérdate 116 años de historia que les va a tomar creo un más tiempo más tiempo adaptar nuevas tecnologías de propulsión no sé eso si sería más pesado acuérdate de algo cuando tú reemplazas en los motores de la combustión que incluyen la transmisión por ejemplo y los ejes en la cardán y todo eso lo reemplazas por baterías y por motores más compactos entiendo que las baterías son más pesadas pero la transmisión y un motor de 12 como este es enorme y es muy pesado entonces habría esa es una buena pregunta averiguar si el reemplazo del gran motor de 12 cilindros por la plataforma eléctrico si pierde o ganaría peso esa es una buena pregunta estoy seguro que la gente dentro de ross royce viviendo dentro de la familia de de bmw seguro están investigando ya vieron mis estrellas o no se ven miren qué tal esto es uno de los detalles favoritos ya les he contado la historia del del empresario chino que compró su ross royce y reemplazó todas estas lucecitas por diamantes el carro creo que le terminó costando como 5 millones de dólares no no tiene techo panorámico no tiene y no estoy seguro si existe la opción quien del que me dice que esté en guatemala dice que no al ross royce no de repente por ahí existe alguno antiguo ok la pantalla la pantalla de instrumentos es totalmente digital esto es interesante porque están manteniendo el diseño el estilo clásico ven de las agujas los indicadores tipo analógicos pero son totalmente digitales están también manteniendo los vence aérea acondicionados clásicos este es el diseño clásico como está cristiano y este espacio este semicírculo donde vemos diferente para los switches para los diferentes sistemas también es clásico en ross royce esto normalmente sería en la consola central pero tenemos que pensar en algo este carro es británico entonces en este momento como lo tenemos ahora tenemos el volante en el lado equivocado no es en el en el lado original me explico el este carro no tiene medidores por revolución no tiene tacómetro es por eso es que no hay cómo explicarlo para ajustar el volante tenemos el ajuste vertical el ajuste telescópico el freno de emergencia lo tenemos al lado estos son los sistemas de seguridad el sistema de luces se opera de esta manera se ve súper chévere qué más la madera es consistente todo esto es hecho a mano por cierto se demoran muchas horas en poder ensamblar algo así la pantalla de instrumentos está muy bien integrada con el sistema de infoentretenimiento y este se puede controlar de dos maneras puedes utilizar los controles táctiles o puedes utilizar el rotor aquí en el centro ok el sistema de bmw pero lo han lo han diferenciado muy bien la misma madera tenemos los vents de aire acondicionado con esto controlamos el volumen del sistema de audio 1300 watts ya se los comenté todo es cromo por cierto a la gente que me está preguntando sobre el cromo el reloj y yo no soy relojero no sé mucho de relojes seguro alguien en alguien de alguno de los que me está viendo alguno de ustedes saben más de relojes que yo pero entiendo que esto es de los mejores relojes que puedes conseguir en un carro y tenemos en este caso el ghost el nuevo ghost vemos que le han puesto este esta chapa con estas estrellas que se ven bien no si lo estamos están bien alineados con las estrellas que tenemos en el techo el nivel de detalle en las agarraderas tenemos también cromo tenemos el cuero de muy buena calidad aquí también muy liso es el mismo cuero cómo estás y vos si dan si tiene apple carplay y android auto yo he estado escuchando creo que conecte ya no me acuerdo pero si trae si trae aquí tienen otro ángulo de la puerta del copiloto lautaro si estás ahí está la guantera no es muy espaciosa por cierto pero no qué pena que espero no decepcionarte con eso y cromo más cromo más cromo los controles las memorias para el sistema de audio ven son touch no tengo ni siquiera que presionar los botones para activarlos para operarlos sistema de aire acondicionado independientes cada uno de ellos tiene su propio rotor el los controles de la temperatura también clásicos clásicos este es otro detalle clásico de ross royce el nivel de detalle que le han puesto a este carro es alucinante en el ross royce ahí abajo que más sistemas modernos tenemos aquí los sensores para estacionamiento que son súper útiles en este carro luego tenemos podemos subirlo elevar la suspensión o bajarla las cámaras pero creo que no tengo vamos a ver no he jugado con las cámaras para serles sinceros porque ahora todo el mundo tiene cámaras y ahora se ven súper sofisticadas en este caso es bastante sencillo una wide wide angle para asegurarte de no chocar con nada pero también tienes cámaras al frente o sea que esos también se activan automáticamente aquí tenemos un poco más de espacios aquí es donde normalmente pongo la llave y el nivel de detalle que le ponen los materiales que están utilizando acá o sea no hay lugar donde tú toques en este carro donde no han puesto buenos materiales no ha habido sacrificio en ninguna parte el apoyabrazo es suficientemente ancho aquí tenemos el cargador inalámbrico para el teléfono entonces este es mi protector de pantalla lo pones aquí tenemos un puerto de usb del tipo c aquí al lado ven miren esta visada cromo no hay sacrificios aquí tienen otra vista del asiento súper anchos que les puedo decir son comodísimos tienen masajes tienen enfriadores tienen calefacción y no es que tengan masajes una opción tiene varias opciones de masajes miren creo que vale la pena entrar a verlo porque creo que debería estar yo familiarizado vas al menú lo llevas a mi vehículo aquí mira que puedes esconder tu espíritu de extra si también esto no es nuevo miren miren el ornamento vamos a bajarlo aquí lo bajas y lo puedes subir y subió eso es para evitar y lo puedes poner en automático cuando apagas el carro el carro se esconde pero bueno masajes 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 bueno no creo que deberíamos perder mucho tiempo con esto no aquí ves ves que tienes un submenú que te está adelantando que hay dentro de cada una de las opciones no aparentemente no me acuerdo como era pero no importa no pasa nada pero que me tienen varios mensajes tienen como cinco opciones de tipos de masajes en este carro aquí tenemos la palanca para operar la transmisión ok y como ven la palanca delgada es bastante elegante y bueno ni que decir de los materiales vamos a verlo por atrás les parece el botón de la puerta no se abre ojo a esto es solo para cerrar la puerta no para abrirla como puse un tablero de instrumentos he visto que tiene no tiene tacómetro vamos a verlo por atrás el viento está de madre ya me están llamando que tengo que ir a devolver el carro espérenme voy a vamos a verlo por atrás ok entonces no tienes ni siquiera que cerrarlo muy duro automáticamente se cierra parte posterior yo creo que el elemento clásico que ya todo el mundo sabe es que existe la opción de tener tu sombrilla ahí dentro de la puerta me parece una solución súper inteligente y en este caso como pueden ver el interior y la sombrilla comparten el mismo color vieron una cosa que hay que tener mucho cuidado es cuando guardas la sombrilla no dejarla así porque si cierran la puerta no está completamente adentro dañas no solo la sombrilla pero puedes dañar hasta la puerta es algo que hay que tener mucho cuidado y aunque hay una placa muy grande cristian creo que esos paraguas cuestan 600 dólares si mi memoria no me falla ok ahora sí esta es la experiencia que uno vive en los rojos tienes el botón aquí al lado o te quedas presionando lo perfecto como está guillermo tenemos la misma la misma forma el mismo diseño que habíamos visto al frente obviamente no hay compromiso de materiales otra cosa que me gusten los rojos en todos los rojos esta esta curva estas esquinas porque te puedes sentar en una posición bastante cómoda por ejemplo esquinado sin tener que sacrificar comodidad y puedes hablar con la persona que estás al lado tú súper cómodo súper cómodo es algo que me gusta mucho y que he visto que otras marcas están adoptando está está esta esquina acolchada ok si rafael existen opciones para refrigeradores pero esta unidad que tengo ahora no lo tiene la alfombra con la alfombra de mis cosas favoritas miren botón porque gritos está pasando qué raro pero vamos a ver acá ahora sí por alguna razón la de la izquierda está bloqueada vamos a sacar la derecha entonces mira esa administración favorita liquid metal roberto éste vendría a competir con el mercedes clases mercedes maybach y con el bentley flying sport lo que quiero mostrarles aquí es que a través de esta pantalla le estás dando control absoluto a los ocupantes posteriores a los diferentes sistemas que normalmente el control estaría para los ocupantes delanteros donde tenemos el sistema de audio el sistema de navegación vamos al menú principal en el mismo menú que encontramos al frente lo encontramos aquí atrás y esto nos da simplemente una indicación bastante clara que el sistema y está pensado para que el jefe se siente atrás entonces aquí mismo uno puede configurar el sistema de navegación a donde quiere decir puedes cambiarle la ruta al chofer sin necesidad ni siquiera tener que hablar con él misma información misma información y bueno pues si no quieres usar la la pantalla y sólo quieres usar por ejemplo la tablita también puedes hacerlo ahí está solo la tablita entonces poner puedes poner tu laptop puedes poner tu champán lo que quieras para cerrarlo y los cierros listo como les digo las opciones son infinitas en este carro ok seguimos con el mismo tipo de events el sistema de aire acondicionado la temperatura para ambos lados puede variar y aquí podemos poner discos que más aquí tiene la vista del frente luis diego si se puede dañar algo claro hermano todo se puede dañar no me no subestimes mi capacidad de romper cosas por algo mi madre me llamaba mano de caca cuando cuando era niño el apoyo abrazos ahí lo tiene vamos a ver creo que este ángulo está bien entonces tenemos la misma madera del mismo árbol tenemos espacios para poner las tazas los vasos y tenemos un espacio más aquí no veo puertos de usb no no hay puertos de usb y como ya sabemos existe la opción de poder instalar una refri acá atrás para poder llevar tu botella de champán y poder poner tus flautas que son los vasos o las copas con las que se toma champán otra cosa luis estoy seguro que se puede comprar el espíritu de éxas y pero ya tú sabes que no debe ser barato no creo que lo puedas comprar en ebay no lo sea de repente si tenemos controles para el sistema de iluminación como pueden ver y con estos botones controlamos la intensidad de las estrellas del sistema de estrellas que tenemos en el techo que en este momento no se disfruta mucho porque estamos obviamente mucha luz pero nuevamente en un rato voy a subir un vídeo donde puedo donde les muestro el sistema de iluminación en general del carro ok como les digo la experiencia dentro de un Rolls Royce es difícil de describir por eso que quería invitarlos a que vengan a sentirla ustedes mismos muy buen trabajo la gente de Rolls Royce para el diseño de este nuevo Ghost sobre todo porque han mantenido esa experiencia de manejo que la hace divertida muy divertida es un carro pesado pero han conseguido este nuevo sistema de suspensión que absorbe muy bien muy bien todo tipo de vibración pero al mismo tiempo no han comprometido el desempeño del carro entonces muy bien calibrado vamos a prenderle las luces antes que el viento le faltan las cortinas si pero acuérdate que todas esas son opciones que uno puede comprar todo es una opción vamos a prender las luces luces y luces de emergencia y no lo hemos acelerado vamos a acelerarlo un poquito escuchen motor V12 Twin Turbo 6.75 litros 563 caballos de potencia 627 libras-pie de torque Rodrigo no podríamos esperar menos de un motor fabricado por Rolls Royce acuérdense que Rolls Royce no solo fabrica carros fabrica motores de avión Alex para que veas las luces si todavía estás por ahí estas luces se ven un poco ámbar a través de la cámara pero son rojas las ruedas me gustan mucho saben no llaman mucho la atención pero le quedan muy bien a este carro y aquí tienen el sistema de iluminación a eso sí Carlos traga gasolina me encantaría terminar de tomarme mi café pero lamentablemente el viento y la naturaleza con otros planes como el café bueno ahí lo tuvieron Rolls Royce Ghost ya lo tengo que devolver ya me están esperando espero haber podido resolver a sus preguntas por lo menos la mayoría el precio inicial de este carro aquí en los Estados Unidos es $320 mil dólares y lo tenemos ahora $412 mil dólares Rolls Royce me ha prometido que me van a mandar otro carro muy pronto muy pronto o sea que estén atentos vamos a ver que me mandan parece que están contentos con la reacción con la cantidad de gente que está viendo mis posts o sea que muchas gracias nada ahora simplemente vamos a seguir trabajando quiero mandarles un abrazo gracias por estar aquí vamos a ahora tengo un par de carros más que voy a hacer esta semana o sea que estén pendientes a las transmisiones en vivo ok señores lo voy a dejar se les quiere y tengan un excelente resto de la semana para quienes no los voy a ver pronto el resto de la semana ok cuídense mucho un abrazo no se mueran éxitos